Hola, amigos y amigas de YouTube, otra vez aquí, vuestro amigo Rudiger Kuhn, para vosotros, para vuestro canal, y esta vez con un unboxing, un unboxing de un disco Samsung Evo 750 de SSD, lo que sería un disco sólido, motivo, si ustedes tenéis un ordenador viejo y todavía creéis y podéis que os dure más, esperad antes de tirarlo, ponerle un sólido, veréis como el rendimiento hay mucho más rápido, arranca en 18-20 segundos, ¡pam! ya tenía el escritorio, entonces vamos sin mal dilación a abrirlo, lo he comprado a través de Amazon, buen precio, Samsung es la marca que a mí me gusta, el Samsung Evo, este va a ir dedicado para un ordenador, voy a hacer una clonación después, un ordenador antiguo, a mí me gusta más el 850, que lo tenemos aquí, os voy a enseñar, este es el Samsung 850 Evo, SATA 3, obviamente, pero el ordenador va para, o sea, este disco duro va a ir para un ordenador SATA 2, por lo tanto, me digo a que sea 850, 750, como la madre que me parió, no vais nunca a la escritura que puede ir a esta velocidad, pero siempre vais más rápido, procedemos a abrir, procedemos a abrirlo, aquí está, dentro ya no trae nada, y aquí tenéis el Samsung Evo, como he dicho, 750, ¿cuántos gigas o gigas? 250 gigas, va a ir para un ordenador que tengo, SATA 2, un Samsung R510, da igual que sea, Evo, o ya como he comentado, 750, como 850, aquí al lado tengo a su hermano, más caro, que es de 500 gigas, que es el 850, este va a ir para un ordenador SATA 3, pero para un SATA 2, este va a sobrao y le va a dar vidilla, vemos que, obviamente, aquí tiene un precinto, lo veis, comprobar siempre que el precinto esté cerrado, que significa que no ha estado manipulado, por abajo, también tiene otro precinto, por lo tanto, es imposible que se haya abierto, cogemos un cúter, con cuidado, procedemos a abrirlo, contenido de la caja, no os creáis gran cosa que va a venir, vamos, aquí tenemos, poner la mano por abajo, la garantía, la garantía, y absolutamente nada más, que el disco sólido, que lo tenemos aquí, que es este, ahí lo tenemos, para que usted lo vea ahí, ocupa exactamente igual que un sólido, o perdón, que un disco duro, HD, de 2,5 pulgadas, el mismo tamaño, y va a ocupar lo mismo, pero, no se caliente, va mucho más rápido, el Samsung, os recomiendo el Samsung EVO 850, si os podéis gastar más, porque, aparte del sólido, lo que os trae, es, bueno, es una tontería, te lo podéis bajar de la página web, ¿no? También es lo mismo, instrucciones, pero, te trae aquí, un, a ver, sí, dentro, aquí, te trae este disco, que es para la clonación, pero, os lo digo, os lo podéis bajar de internet, página oficial de Samsung, y bueno, ya poco más de sí, bueno, para la clonación, para poder clonar, necesitaríais, un cable, o una caja, para conectar un ordenador, con otro, deciros, que para poder clonar, este, con vuestro ordenador, o sea, lo podéis poner directamente, meter el sistema operativo, pero yo lo que os recomiendo, es clonarlo, para no perder los datos, que tengáis, en el disco duro, 2 pulgadas y media, de 5400, 7200 revoluciones, me da igual, pero necesitéis una cosa, que es, esta, unos 7 o 8 euros, a mí me ha costado 8 euros, es este cable, este cable, abrí la bolsita, lo conectáis, es 3.0, como lo veréis, pero se puede conectar, a un puerto, 2.0, va, va más lento, y se conecta, lo veis, pues, esta conexión, va con esta conexión, lo conectáis así, ahí está, al puerto USB, os bajáis, los drivers, o si tenéis el disco, de clonar, y clonáis, todo el disco duro, que tenéis, de motorcito, de revolución de experimentos, al sólido, veréis, cómo va, mucho más rápido, en el próximo vídeo, ya os voy a enseñar, cómo se hace, esta clonación, espero que, os haya gustado, esto ha sido todo, amigos y amigas de YouTube, y, bueno, pues, hasta la próxima, si os ha gustado, un like, comentar, y por favor, suscribiros, a ver si llegamos poco a poco, ahí, a los 10 millones, quién, quién sabe, por pedir, que no quede, muchísimas gracias por todo, y por seguirnos. ¡Gracias!